Llega un momento cumbre para nuestro fútbol. Llega un momento cumbre para nuestro fútbol. En la final de la Supercopa, todo el planeta nos mira. En la final de la Supercopa, todo el mundo nos mira. Y nosotros vamos a por todo. Y nosotros vamos a por todo. Y nosotros vamos a por todo.